Nunca cometa estos tres errores si quiere mantener su reputación en la mesa. Pero no, no, la pasta no se coloca dentro de una copa para luego volcarla en un plato. La copa sirve para beber y la pasta tiene su lugar en el plato. Segundo, las bandejas no son un jardín botánico. Por muy bonito que sea presentarnos el salami en forma de flor, sinceramente no le sabría decir cómo se come. Sobre todo puede confundir al comensal y pensar que es un adorno visual y no un elemento para comer. La combinación tarta y copa de vino no es la mejor, sobre todo si utilizamos esta copa para cortar la tarta. Las copas las dejamos para beber el vino o el agua y los cuchillos para cortar las tartas. Así que ya lo saben, la pasta en su plato, el salami sin flor y por supuesto las tartas se cortan con un cuchillo. Por favor, no sigan esas recomendaciones porque le harán perder toda la elegancia en su mesa. Y ya saben, síganme para más consejos como este.